...año, ya, y ahora ya leemos a 65, entonces ya me pensionaron, y qué es lo que hice yo cuando salió, o sea, antes que saliera la ley, yo cotizaba igual, hacía otro horario, estaba acá en el banco y hacía gracias a las noches, a veces a las noches, y cuando me llegaba la negociación del puesto, yo lo que hacía yo, lo mandaba desde ahí, y hoy día, gracias a Dios, mi invención es más alta que otros compañeros que solamente no tienen por el sueldo, porque si nos damos cuenta, la invención, la plata que nos saca nosotros del sueldo es solamente el 10%, el 10% señor, que la ETP en el tiempo invierta la plata y gane más plata, gane más plata de alguna manera, porque si yo sumo el 10% de todo mi sueldo, no voy a comparar lo que tengo hoy día ganado, independiente de que haya perdido, por causa, de cierto ahora, por falta de pensar un poquito, la gente, solamente son gramos, los fondos que eran seguros, que eran el D y E, que empezaron a perder plata, a perder plata, pero no perdieron del 10% que no hubo un puesto, sino que se perdió de la ganancia que ellos tenían, y eso fue por causa de la agresión que le hicieron a este caballero de hacer los retiros. Entonces, como el fondo E, D y E invierte en fondos seguros, fondos fijos, que son depósitos a plazo, que nos pierden, nos pierden, y en deudas, que la deuda también es esto, ayuda al país a crecimiento. Entonces, claro, cuando la gente recibió su plata, pagaron deudas, ¿qué pasó con esa inversión? Bajó. Y al bajar esa inversión, del Estado, o sea, de la STP, para poder ganar más plata para el fondo más antiguo, excepto el D y E, claro, todos los que hemos empezado a perder plata, pero perdimos de la ganada, de lo ganado, de ahí que se había ido regoberando, medio complicado, ya, pero ocurrió eso. Bueno, esa es la parte fiscal, esa es la parte fiscal que tiene que ver, ¿cierto?, con todo lo que se divide su impuesto interno, declarar el impuesto, ya, declarar el impuesto. Y, por supuesto, dividir acá también, ¿cierto?, el impuesto cuando es un activo fijo o es un activo corriente. ¿Ya? Si es un activo fijo o sea un activo circulante, ya, o corriente para no ganarse, ya, se le dice corriente, pero nosotros en Chile hay un circulante. Fiscal, ¿cierto?, cuando hay un activo fijo hay que declarar el impuesto en el tribunal 22 donde dice activo fijo y el activo circulante del impuesto donde dice el circulante y si vendí mercadería ahí. Porque si me compro un auto para la empresa lo tengo que declarar como activo fijo. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? Que ahí usted va a decir que... para que tengan idea, ¿cierto?, en el formulario 22, ¿cierto?, en el formulario 22, ¿cierto?, en el formulario 22, ahí lo veamos, me interesa ahí para que ustedes estén interesados, o sea, integralizado. Ahí el formulario 22 dice activo fijo. Porque me pasó también en una auditoría que tengo que hacer porque había un problema con una empresa y tal, y tenía que el contable, ¿cierto?, no se fijó que uno de los que la empresa había comprado una maquinaria. Entonces, ¿qué pasa? Porque esa factura entró como mercadería. ¿Entró como mercadería o no? Compra en la mercadería. Entonces, claro, se pagó el IVA, que es un problema, o sea, se rebajó el IVA, perdón, porque era una compra de una maquinaria que entró como mercadería. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en fin de año, cuando se hizo el balance y la declaración de impuestos, Servicios Impuestos Externos tenía una diferencia. Porque si se había vendido tanta mercadería, ¿por qué tantas mercaderías estaban declarando menos? La empresa estaba declarando menos mercadería. Y había, la máquina había valido, no sé, como 3 millones de pesos, o sea, 3 millones de diferencias entre el balance de las mercaderías. Entonces, claro, ahí, sanción, ¿ya? Y llamábamos esto a una cita a la empresa, ¿no es cierto?, a los administradores, para que digan, ¿qué pasó? Y ahí, claro, justo me tocó revisar, me dijeron que hay un problema, que me están llamando al servicio, entonces, vamos revisando, claro, y había una factura que a veces, en vez de haberse declarado como activo fijo, en el folgario 22, se había declarado como mercadería. Ahí, una pequeña multa, ¿no es cierto?, no hay sanciones mayores, pero una pequeña multa, ¿no es cierto?, por la contradicción a la ley. Ahí, por supuesto, va a ser la rectificatoria que se llama. Y eso, al ser la rectificatoria, multa activa. ¿Ya? La rectificatoria. Bien, también, ¿cierto?, dentro del plazo, el, como estaba, dice, la consulta, la contabilidad, ¿cierto?, desde el punto de vista legal. Y ahí está, ¿cierto?, como decía la consulta recién del compañero, la parte legal, el artículo, ¿cierto?, del código de comercio, habla, ¿cierto?, de la contabilidad, refleje los contenidos de la actividad, ¿cierto?, que tiene la empresa con los trabajadores, que ahí echan la caja de compensación, la FP, ¿cierto?, de todos los que hablábamos recién, la mutual, eso va, de hecho, a la parte legal, ¿ya?, que hacía con los trabajadores, las cotizaciones, ¿ya?, que no van, por supuesto, con el impuesto, ¿ya?, son totalmente distintos impuestos que tiene que pagar la empresa. Estos son las partes legales, eso es lo que tiene que ver con los trabajadores, la parte legal. Las cotizaciones, las mutuas, la aplicación, la mutual, el CIS, el AFC, ¿ya?, todo eso, el CIS, el CIS, el CIS, el CIS, el CIS, el seguro de invalididad y sobrevivencia, que está en el 2,01. Ah, imprevirlo, ahí se está en la consulta de información. ¿Qué pasa? Sí, sí. O sea, si mi señora llega a pagar su cotización, porque ella lo que hace es esperar que se viese un puesto externo todos los años, diga, ¿sabe que esta es que la cruzó, pero se va todo a pagar la CIS, la FP, ella estaba confiada en eso, le decía, no, si tienes que cotizar, cotízate, cotízate. Claro, ahora sí, ahora sí cotiza parte, mejor todavía. Claro, pero, si ella se cotiza, ¿va a tener que pagarse en mutual y todo ese tipo de cosas? No, lo principal que sería la FP y la salud, listo, en mutual no, aunque también se puede acoger, sí, podría acogerse ella a la mutual para pagar, ¿para qué? Porque en caso de accidente, lo atiende a través de la H. Y para que las personas puedan optar en una caja de compensación, ¿eso es por una cantidad mínima de trabajadores? Sí, sí. No, pues, personalmente, si es independiente, puede ir de forma personal y inscribirse para la caja de compensaciones y le van a, todos los meses van a tener que estar pagando, no me acuerdo, el porcentaje, ahora no sé, no y tanto, es, todos los meses, ¿cierto? Para el caso de que tenga un accidente, lo atienda la H. Si no, usted está en el DS particular, ¿no? Ya, yo creo que sería un 0.95, 2.5, dependiendo de la raza de accidentes de la empresa. Ya, yo no he visto el tanto de porcentaje de la, de la, de la, de la, de la, para poder pagar. Bueno, pero está, está normado, dependiendo de la cantidad de accidentalidad, si es una empresa nueva, si es una empresa que está en accidente, accidente, etc. La mutual en sí, hasta, hasta el año pasado, se pagaba el 0.93 la mutual, 0.93 para las empresas de, eh, las empresas comerciales, ya, todos los que fueron oficinas, ¿cierto?, bancos, eh, comercio, 0.93, y para las empresas de mineras era el 0.95. ¿Y construcción también? O construcción, esto fue el alto riesgo, ya, mineras y alto riesgo, entonces, 0.95 pagaban más que las empresas, y ahora, desde el año pasado, ahora se normalizó todo el 0.95, ¿ya? Todos, ¿ya? Todos el 0.95 casos de accidentes, ¿ya? En el precio. Bien, ahí después tenemos, eh, a las nueve meses, hacemos precio, ¿ya? Ya. Entonces, ahí teníamos, ¿cierto?, el objetivo de la, de la contabilidad, ¿cierto?, eh, proporcionar, eh, todo numérico, todos estos son valores numéricos, ¿no?, la cuenta caja, ¿cierto?, la cuenta mercadería, la cuenta, un vehículo, ¿cierto?, la cuenta de vehículo, ¿cierto?, la cuenta de vehículo, el nombre lleva, ¿cierto?, en su, en su cuenta, gracias al nombre, vehículo, pero se refleja en dinero, ¿ya?, en dinero, ¿ya?, en Para referencia a un vehículo, al debe, ¿cierto?, hay 10 millones de pesos, y ahí quedan, ¿cierto?, como activos fijos, que vamos a después hacer los listados, vamos a hacer una separación ahí, para poder reconocer, ¿no?, ¿cierto?, cuando es un activo fijo, cuando es un activo, eh, un activo circulante, o un pasivo circulante, ¿no?, ¿cierto?, o una cuenta de pérdida, o una cuenta de ganancia, ¿ya?, ya, ahí, bueno, ahí, bueno, ahí, bueno, ahí, bueno, ahí, bueno, ahí, de hecho, bueno, de hecho, los objetivos, ¿cierto?, proporcionar la, 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 que toda esta información sea correcta, el objetivo de la contabilidad, ¿cierto?, que toda la información sea correcta, que no hayan errores, ¿ya?, que recuerden que tiene que ser cronológica, no puede dejarse de, de ingresar, ¿no?, ¿cierto?, la información de un día para otro, ¿cierto?, o más tiempo, la contabilidad, por lo menos, todos los días se cierra, es decir, la caja, se pongamos, se recaja, se abre en la mañana, se pongamos, dependiendo de la hora que abre el negocio, a las 9 de la mañana, y a las, cuando cierras, 3 de la, 4 de la tarde, 5 de la tarde, se cierra la caja, y se saca el saldo de que quedó, ¿no?, ¿cierto?, todo lo que pagó, y todo lo que, todo lo que, todo lo que, todo lo que, todo lo que pagó, ¿cierto?, y todo lo que compró, la entrada y salida, de dinero, los clientes, resulta que tenían una pagana, cuota de algo, todo lo que cuando se, se echó un dinero, para respecto de, de un cobro, entonces, todo eso tiene que haber registrado, terminó el día, y que ha registrado el saldo, ¿cierto?, no se puede dejar, no, mañana acabo el quebo, mañana, vamos a los tempranos del día, estamos mañana revisando la caja, eso no corta, ¿ya?, el saldo de caja es diario, y también la mercadería, toda la mercadería que salió en el día, con toda la mercadería que entró, ¿ya?, lo que se vendió, todo lo que se compró, tiene que llevar un saldo, y ese saldo tiene que estar el día, cerrado, ¿no?, lo puede dejarse, ¿no?, contabilizamos, ¿cómo se llama ese saldo?, saldo en la mercadería, la diferencia entre, la diferencia que se produzca, entre el ingreso y el egreso, se llama saldo, también no lo vamos a ver eso, así que no lo vamos a ver paso a paso, y ahí, ¿no es cierto?, todo está el objetivo, ¿no es cierto?, para tomar decisiones, ¿cierto?, y, por supuesto, las codificaciones que hay en el patrimonio, ¿ya?, en el patrimonio de la empresa, entonces, el patrimonio no es todo lo que tiene, ojo, muchas veces hay que entrar a la conclusión, y dicen, ¿cuál es su patrimonio?, ¿no?, tenemos camiones, tenemos edificios, ¿ya?, suma tantos, no, esos solamente son activos, activos fijos, o activos circulantes, tenemos tanto saldo en caja, eso no es patrimonio, el patrimonio es la utilidad que dé la empresa, ese es patrimonio, ¿no?, para que tengan claro la utilidad, ¿cierto?, el que tenga, el que sacó la empresa en este año, ese es patrimonio de la empresa, el capital inicial, ¿ya?, cuando la empresa se inició, ¿no?, ¿cierto?, los socios que hubieron, uno, dos, tres, dependiendo de los socios, dependiendo del tipo de sociedad, cada uno, uno colocó plata, el otro colocó una distribuidora, ya, uno colocó 20 millones de pesos, el otro ya colocó una camionetita, ¿ya?, yo colocó un computador, un par de computadores para llevar el control, y eso es iniciación de actividades, ¿cierto?, la iniciación de actividades, y para eso, ¿cierto?, todo eso, cuando está recién partiendo, pasa a capital, ¿ya?, se refleja como capital, entonces, como patrimonio, no es cada una de las cosas que funciona, sino que es el capital inicial, ese es su patrimonio, y el resultado, a fin de año, en el ejercicio desmontable, ¿cierto?, cuando tengo el balance, va una utilidad, y eso también es parte del patrimonio, ¿ya?, no las cosas que tengan, ¿ya?, porque a lo mejor en el camino se compraron camiones, bus, ya, un montón de cosas, o compraron más maquinaria, entonces, ya, eso es, no entra a eso, ya no entra a capital, ¿ya?, capital es una sola vez, cuando se inicia la empresa, con lo que pasa, efectivo, y computadores, ¿cierto?, vehículos, lo que sea, es una vez, la capital en sí, no se modifica, no se puede modificar. ¿Se incluyendo, se tienen, pues, edificios que construyeron, eso va a ser un artigo fijo directo? Un artigo fijo, ¿ya?, ¿cuándo se modifica la escritura? Yo fue una consulta, si es que yo me compro, no sé, 10 camiones, y se fundió el motor de un camión, ¿eso lo tengo que dar de baja, porque el camión que no sirve? Sí, pues, se da de baja por la parte de depreciación, ¿ya?, hay una parte, dentro de la contabilidad, que se llama depreciación, ¿ya?, y la depreciación en sí es cuando un activo fijo deja de funcionar, ¿ya?, al D, ya, me compré un vehículo, 10 millones de pesos, ¿ya?, y ese valor va a quedar por un año, al año siguiente, ya el vehículo tiene el mismo valor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Al vehículo, de acuerdo al servicio de un puente entero, tenemos que revalorizarlo. Ahora, pues, a lo mejor, lo revaloricen, dependiendo del porcentaje, pongamos un 3%, ¿cuántos 3% de enviones? 300 mil, ¿no? Sí. Entonces yo le digo, ahora el vehículo vale... 600 mil mil. ¿Vale? Claro. Más, ¿ya? 10 mil, 300, vale el vehículo ahora. Oh, perdón, me lo di, igual. ¿Eso es que se...? Todos los años. ¿Se suman o se restan? ¿Se suman? Claro, estamos revalorizando. Ah, ya. Lo que hace el servicio de un puente entero, ya, es revalorizar los bienes. Entonces, dice, ya, este año crecen los bienes, ¿cierto?, en un 3%. La empresa tenía un vehículo que se había comprado, y el puente entero dice, ahora vale un 3% más. Por lo tanto, yo lo multiplico, ¿cierto?, ahora vale 10 mil, 300 mil vehículos. Pero también tiene que depreciarlo. Y el vehículo, ¿cierto?, dependiendo de qué tipo de vehículo sea, ya, de acuerdo al servicio de puente entero, duran 7 años. 7 años. No así los vehículos de minera, que solamente duran 2 años. Se pueden depreciar en 2 años. Pero un vehículo normal, una camioneta, ¿no es cierto?, que sirve a dar la empresa, 7 años. Por lo tanto, estos 10 mil, 300, lo dividido por 7. ¿Cuánto me da, si lo dividido por 7? ¿Cuánto me da, si lo dividido por 7? ¿Cuánto me da? Los 10 mil, 400, y 10 mil, 400. ¿Cuánto? 428 1.471.428 esa es la depreciación está recién comprado ¿cierto? pasó el año y ahí no estoy depreciando el vehículo, por lo tanto 1.471.428 ¿la diferencia entre y este cuatro es? menos 10.800 menos 1.471 8.828 8.828 570 570 esto ahora vale al fin de año cuando yo revalorizo el vehículo y lo deprecié ahora para el año siguiente la misma cuenta de vehículos que esta era en el 2023 ahora en el 2024 vehículos vale 8.828.572 eso es lo que va a estar ahora este año normalmente en enero dependiendo de enero siempre ahora eso es lo que vale mi vehículo ahora y después pasó un año más ahora lo divido por cuánto? por 6 lo divido por 6 este mismo valor lo revalor hizo primero 2.8 ahora con toda la inflación un 6% ¿ya? por el 6% me va a dar un valor ahí y ahora la depreciación lo divido por 6 y así se va la depreciación de los activos fijos ¿ya? esa es la manera de depreciar hasta que llegue a un peso un peso y el peso hay que declararlo ¿ya? hay que declararlo porque si no ahora ¿qué vamos a hacer en el séptimo año? ¿ah? ¿el séptimo año? en el séptimo año hay que dividirlo por 7 o sea verdad al dividirlo por 1 me va a quedar un cierto 0 me va a quedar un peso entonces ¿qué es lo que sucede? oigan jefe ustedes jefe ¿sabe qué? este computador el computador tiene la duración de 6 este computador ya está viejito ya ya se nos podíamos dar lo demás ya pasó ya su vida útil ¿ya? me lo puede vender o el refémolo va a total está bien usado o sea no está está con mucha materia se le limpia la memoria no hay y lo puede ocupar para la Navidad o para las fiestas pachas ¿qué dirían ustedes? si ya está depreciado con un peso yo creo que no lo que hay que tirar lo repate lo sacamos más plata hay que tener cuidado ¿por qué? porque este computador es un lado que ya cumplió su vida útil ya se le llama vida útil cumplió su vida útil y ahora vale un peso llegó el séptimo año vale un peso octavo año un peso pero los cortos ya está vigente como el vehículo los cortos ya está vigente ¿ya? entonces ¿qué sucede? que en el servicio de impuestos usted no está registrado que hay un computador ¿ya? y si llega la inspectora del servicio a decirle ¿saben qué? usted tiene un vehículo ya que tiene nueve años está registrado en un peso entonces ¿qué hago? ¿y qué le hicieron? eliminaron la cuenta nomás y vendimos el vehículo en dos millones y le contamos la medida para la variedad para los años bueno se va a ir entonces claro ahí un error porque si para hacer eso para hacer ese acto de vender un activo fijo de la empresa primero debe informarse del servicio de impuestos internos que ese vehículo está depreciado y está en un peso una vez que ¿y cuál es la acción? que quieren venderlo entonces el servicio de impuestos internos da la orden y dice bueno venda entonces ¿qué es lo que tiene que decir? al venderlo tiene que ser bajo factura facturación hay que pagar el impuesto de ese bien que ya está depreciado hay que pagar el impuesto y si no se paga si lo vendimos así a los amigos ¿no es cierto? a un colega me decía el auto ya está usado lo arreglaste que hay con el auto y dame un millón eso no ocurre hay que declararlo declararlo se vende y se declara después el IVA el IVA claro se declara como otros ingresos como otros ingresos y se paga el IVA porque si llega el inspector y ahí no se tiene que guardar la factura de venta por eso la automotora y la autorización del servicio pues la automotora cuando venden un vehículo lo castigan tanto que después tienen que pagar el IVA te paga el IVA hay que pagar técnicamente es un vehículo usado por eso usado que sea usado no es malo si no compras un vehículo demasiado ya usado y te lo venden sin factura ya notaría todos los documentos de aquí y como el contador de la empresa asume ese vehículo como activo o no lo mete como lo haría tiene que declararlo tiene que declararlo o sea pedir la autorización del servicio en puente interno que ese activo ya no está funcionando o se va a vender ¿ya? y lo cierto la intervención en puente interno autoriza que ese vehículo patente tanto modelo todo lo que corresponda ¿no cierto? se va a vender entonces cuando nosotros vendamos la factura es decir vehículo tanto modelo patente ¿no cierto? todos los datos y lo vendimos 500 lugas pero como yo lo compré sin factura ¿lo puedo vender con factura? o sea si es algo personal el que va a tener problemas en la empresa si yo si a mí me pasa un vehículo yo me compro un vehículo con una persona con un hijo real para ir sin factura para ir sin factura yo le vendí mi auto mi auto yo no soy comerciante le vendí mi auto a mi vecino y mi vecino ya me cobró la plata y quedó el listo con notaría y termado y trago el traspaso y listo y no hay más no hay impuesto el impuesto lo cobra notaría bueno porcentaje ya pero en cuanto al por eso muchas veces pasa que uno vende el vehículo y le dan un precio más bajo en notaría ¿para qué? para que el impuesto sea más bajo pero ese impuesto lo cobra lo paga la notaría o sea uno lo paga en el fondo con el precio que cobra notaría por ese el que compra paga claro el que compra va claro el que compra bien ahí está y el objetivo de la empresa o sea el objetivo de la contabilidad es esto que manejar el patrimonio ya recordemos que el patrimonio es el capital de la empresa es la utilidad de la empresa utilidad que ahora ya no se ve definitivamente pero son las utilidades que han ido quedando de 8 años que no se ha gastado ahora no ahora hay que justificar todo y gastar todo no queda remanente de años anteriores que antiguamente se llevaba a la cuenta FUD que lo llamaban ya el FUD que sería el fondo de utilidad tributaria que era utilidad de otros años que habían quedado pendientes y no se habían distribuido ahora no no existe FUD hay que distribuir a todos los socios para hacerle la plata o gastar e invertir ya pero no tiene que al ser pero resulta la consulta de la utilidad de una empresa privada puede haber un porcentaje que se distribuye de la ganancia de los trabajadores ahí el empleador puede decir no vamos este año vamos a mejorar los varios y jodernos todos con la plata que era así invertir las empresas públicas no tienen ese beneficio las que generan ingresos ¿por qué? porque el Estado no hay una ley un beneficio de parte del Estado en el sentido de que las empresas públicas son de servicio o sea en servicio a la comunidad entonces por eso queda mucho licento de impuestos porque por ejemplo bueno yo no sé yo no trabajo pero yo no sé si Codelco de las ganancias reparte un porcentaje no todas las empresas tienen que reparte a partir de la gratificación que se llama la gratificación se puede pagar en forma mensual o se puede pagar anual la gratificación que es una que es la plata que me corresponde es esto de un porcentaje de las ganancias de la empresa todos los años ¿y el empleador siendo canalla cuando contrató una persona necesitó pagar 600.000 pesos un líquido ¿ya puede meter la gratificación dentro de ese sueldo líquido? no o sea el sueldo líquido normalmente es la suma del sueldo base más las horas extraordinarias más la gratificación ese sería el sueldo lo correcto el imponible más que líquido imponible porque el sueldo al líquido viene en todos los descuentos esa parte se llama imponible ahí el el plan solamente tiene que tomar el sueldo base no puede agregar una extraordinaria y después la gratificación que tenga que agregarla después en la liquidación de sueldo eso sí ¿ya? por ser de ¿cómo se saca esto más afuera del... ¿cómo se... ¿cómo se... ¿cómo se... la gratificación de hoy día ¿cierto? para los trabajadores como ustedes que la empresa lo puede pagar en forma anual en enero y dice ya tanto plata le hago un ejercicio ¿profe, eso es legal? ¿es obligatorio que la empresa pague en la liquidación de la liquidación? es legal ¿toda empresa tiene que pagar eh... gratificación? ¿y si la empresa indica que no tuvo ganancia o...? no hay nada no hay nada no, no la pagan no la pagan si quiere va bien pues la empresa pero la empresa que... para ver el día no pagan esto a fin de año toda la empresa que tenga utilidad hoy día necesito pagar un porcentaje no sé cómo iría a ser este año el año pasado fue el 10% el problema de la de la pandemia ¿cierto? hasta el año pasado el presidente en guerra bajó el impuesto en el 10% este muchacho quiere subirlo como decía la presidenta de Chile quiere subirlo a un 27% ahí le llegaron le dijeron si está para los monstruos de ocurre entonces ahí hay problema ¿ya? pero si está en el 25% puede que las empresas paguen un 25% de impuesto de acuerdo a las ganancias ¿ya? ¿cómo se puede sacar? ¿cómo se saca la gratificación? el sueldo de base hoy día son 500.000 pesos ¿ya? 500.000 pesos que nadie le da lo que es el sueldo hace la gratificación se multiplica por el 4,75 sueldos bases ¿ya? 2 millones 3,75 ¿esto da? 2 millones ¿cuánto? 3,75 3,75 ¿sí? ¿0,00? sí 2,75 si estos sueldos bases ¿cuánto es como el 5 factor? ¿ya? que esto lo ganó la CUT ya hace unos años atrás varios años atrás ¿cierto? la CUT ganó esta propuesta para el efecto de la gratificación cuando se empezó a pagar la gratificación 4,75 sueldos bases no hay porcentaje ese es factor 4,75 sueldos bases esa multiplicación es 2,75 es lo que debería pagar la empresa a fin de año lo paga a fin de año ¿ya? en algunas empresas cuando son grandes las empresas con gama navidería puede pagar perfectamente a fin de año 2 millones de enero toma ahí tiene su gratificación del anual pero esto si yo lo divido por 12 197,916 197,916 ¿ya? no hay 6 porque como entonces el menos 7 ojo por eso con el peso cuando te veas no puedes ver errores el menos no se reúne el peso sobre 5 se sube el peso menos 5 se mantiene y este peso puede provocar 7 errores ¿ya? bien entonces ahí esta sería la gratificación mensual todos los meses la empresa debe pagar esta gratificación a los empleados aparte de los 500 mil pesos no porque los 500 mil pesos el sueldo lo hace ah claro por supuesto aparte la suma se suma y ahí le sale el sueldo imponible se suma los 500 más los 197 ahora ojo la gratificación es el 25% del sueldo base el 25% del sueldo base por lo tanto si la persona gana 800 mil pesos ¿cuánto es el 25%? 200 y gana 800 mil pesos entonces la gratificación son 200 ¿cuánto le tiene que pagar el empleador? ¿cuánto le tiene que pagar el empleador? ¿el tope? el tope es 197 es 197 máximo acá el trabajador gana 800 mil pesos por lo tanto el 25% de su sueldo equivale a 200 mil pesos por lo tanto el empleador solamente le paga hasta con gratificación 197 si la persona gana 400 mil pesos son dos ¿cuánto le tiene que pagar el empleador? 197 o 100 mil no 197 porque ese es el tope si gana 200 mil o más tope 197 que es el de acuerdo a la ley ¿cierto? la ley de sueldos de renta el 25% del es el 25% del sueldo base ¿qué pasa si el sueldo hace más alto y por ende le correspondería más dinero eso lo pierde? ¿es el tope? ¿sí? ¿el tope? 197 que parece que gana 2 millones de pesos ¿cuánto es la agredición mensual? 197 ¿no? 100 ¿hasta ahí llega el tope? la diferencia del pago que podría ser mensual o anual ya la empresa tiene que pagar la liquidificación y esto es el 25% si gana por $600.000 ya no se aumenta a $100.000 pesos si gana más de $800.000 entonces disculpe profesor en los $500.000 pesos nosotros lo utilizamos por el factor por los $75 y nos dudo que anualmente debería ser $2.275.000 y dividido por $12.275 esos $4.275 están en directa relación con el 25% el factor ah si, no, es permanente entonces yo para poder calcular mi gratificación de los $800.000 pesos ¿no lo debería multiplicar por el factor de $4.75? no porque el sueldo base hoy día son $500.000 pesos de ahí parte estoy hablando del mínimo cuando era $300.000 pesos era por $300.000 es solo el sueldo base es solo el sueldo base y si la persona hace sueldo base es solo $800.000 ¿está hablando de sueldo mínimo? sueldo mínimo no o no base, sueldo mínimo este es el sueldo mínimo, no sueldo base se calcula en relación al sueldo mínimo de acuerdo al sueldo mínimo eso es, ahí está, me equivoco por eso el sueldo cuadra claro, sueldo mínimo ya, el que tal le hagan sueldo por el Estado de acuerdo a la cuota 500.000 pesos como sueldo mínimo eso se multiplica y el próximo año vuelve a subir el sueldo mínimo se multiplicará por el factor de $75 y esos valores van a subir de acuerdo a la inflación que existe bien tenemos entonces ahora estas son las dos formas de la posibilidad de la contabilidad que todo el día está ahí en la financiera fiscal y estos mismos se respaldan todo esto que está acá no sé si esto que hemos visto la cotización que no se paga en ciertos puntos en la parte legal esto viene de por la parte legal ¿no es cierto? el sueldo base ¿no es cierto? las características ¿ya? la contabilidad de los conceptos las características que hay en el las características que deberían tener que tienen pero que se memoricen ¿cierto? para que se caer cómo tiene que la contabilidad ¿cierto? cómo debe llevarse o qué características debe tener para no equivocarse ¿verdad? tenemos ahí un gamo que debe ser exacto la característica que la contabilidad debe ser exacta ¿ya? ¿ya? ¿y qué significa que sea exacta? que no tiene que ver la lesión y supongamos como decían la factura total ¿no es cierto? son 119 mil pesos neto 100 mil impuesto 19 mil 19% valor total de la factura 119 mil pesos si hay un error ¿no es cierto? y le coloco a la factura ¿cierto? los 100 mil y el impuesto me equivoco le coloco 18 mil y en total 119 mil ya hay un error eso no debe ocurrir aunque cuadre el impuesto es el 19% aunque cuadre el impuesto y por lo tanto debe ser exacta ¿y de acuerdo a qué? a los documentos originales los documentos originales si yo quiero mover la cuenta banco se me llama ¿ya? y hice una venta de una mercadería y mi cliente me dice ¿sabes qué? te voy a tener que mandar un cheque no tengo sistema no hay sistema para mandarte una transacción pero te voy a mandar un cheque por lo tanto te voy a mandar por fax o por escáner como sea con color sí de todo te mando la copia del cheque y ya está hecho o sea un millón de pesos contable viene y contabiliza esa factura y también para que tenga el respaldo legalizado legalizado o sea el escáner al tenotario legalizado que este va de lo original que se llama el notario el contable o ustedes o ustedes o ustedes están a cargo del contable ese millón que se llama llegó este correito está el cheque y me están pagando porque va a llegar como dos días más ya porque van a mandar por avión o sea me va a llegar como dos días más ¿lo contabilizamos o no? no no ¿cierto? porque la contabilidad se exige que tiene que ser documentos originales ya no puede haber fotocopias entre medio aunque estén legalizadas ante notario porque si hay una revisión del servicio en costo interno o que pasa en el avión supongamos o la valija se pierde nunca llegó el cheque pero nunca llegó el cheque ¿ya? entonces hay que tener cuidado con eso ¿ya? solamente se contabilizan documentos originales ¿ya? hoy día bueno hoy día con falta de factura de compra y venta está desregistrado por el servicio ¿no? no hay problema en ese sentido si se pierde la factura no se agarró porque la puedo sacar una copia ¿ya? la puedo sacar por el sistema es una copia y no va a ser original ¿ya? pero si por su documento que a la cual ya puede ser una orden de una orden de compraventa lo cierto que no sea original no se debe contabilizar hasta eso se llama el término en contabilidad se llama devengado ¿ya? el devengado para el sistema contable es que se registre se perciba o no ¿qué significa? debe registrarse la operación se perciba o no ¿qué pasa? me dieron un cheque a fecha para 15 días más registro un cheque para 15 días más ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo original pero el cheque la fecha lo registro en 15 días más en 15 días más no existe el cheque fecha tiene que ser registrado al momento que se hizo la venta ¿ya? al momento que se hizo la venta o la compra yo giré un cheque lo giré para un mes más la otra empresa tiene que contabilizar el cheque al tiro le llegó el cheque y lo contabiliza y yo lo tengo que contabilizar porque ya lo generé ¿ya? es independiente de cuando lo cobre porque en el fondo la fecha que le ponen ahí o le pide que puede cobrar de 15 días más eso es un compromiso moral claro no existe ese compañero no existe el cheque a fecha por lo tanto pero si tiene que escucharse eso se llama devengado se perciba o no el dinero tengo que registrarlo igual el dinero no lo percibí está ahí todavía no lo tengo que esperar 15 días y así depositarlo para que este se cobre ¿pero eso no afectaría al final el resultado de la contabilidad si el que ese cheque no se no tiene fondo o algo así? eso ya es una parte de otro juego ya que si no tiene fondo va a afectar la contabilidad ¿por qué? porque yo lo deposité en mi cuenta la cuenta banco y recibí un cheque por 100 mil pesos ya lo recibí por 100 mil pesos tengo el ingreso ya el documento va a pasar cuando yo lo deposite sale de acá de la cuenta banco y entra a la cuenta banco y entra a la cuenta corriente ya que el da mi cuenta banco pero la pichada entonces acá yo lo saco de acá saqué el cheque este ingreso es un cuenta activo ingresa el cheque lo tengo ahí en mi cuenta llegó la fecha de depositarlo lo deposito en este momento tengo saldo 0 la cuenta la cuenta mía lo que es el registro interno del libro el libro banco porque el chequea fecha y ahora sí lo deposito en mi cuenta corriente que es aquí esta cuenta es esta cuenta banco fundamos BBVA aquí ya tengo el nombre ahí lo deposité acá 100 mil porque salió de acá ¿no es cierto? ahí y ahora entró como un activo ahí ahora tengo mi cuenta mi saldo de mi cuenta corriente aumentó tengo 100 mil pesos para girar pero el banco al otro día me dice aquí un aviso ¿no es cierto? cheque número de cheque 100 mil pesos salió devuelto ¿verdad? porque no tenía fondo ¿qué es lo que hace el banco? me va a abonar la plata me abona y deja la cuenta en 0 salgada porque ya el cheque no tenía fondo y me va a hacer llegar el cheque a mí pero ya no lo puedo ingresar en la cuenta banco ni mi cuenta de chequera ¿dónde va ahora? a la azura aprovecha a la cárcel 5 horas 5 horas 5 horas ahí viene yo persiga el que me tiró y el cheque ahora ¿qué pasa? a ver vamos a estar poniendo el huevo contable porque ustedes me dan el orden que tiene la cuenta de chequera entonces aquí tengo ya en la cuenta del libro banco se salió lo deposité entró la cuenta corriente banco mi banco ahora lo inmueve ahí lo entré el banco dijo no tiene plata me lo abona que es 0 con esa plata y yo puedo ingresar la cuenta porque ya no tiene objetivo de tenerlo ya no es cheque fecha no es nada entonces los ingresos de la cuenta es incobrable pero se lo doy a mi abogado para que él lo cobre o al área de cobranza para que vaya a la casa o a la empresa saqueo un cheque y le dice ese abogado ya si le voy a pagar el cheque se lo voy a pagar pero se lo voy a cobrar los 100 mil pesos le cobro los 100 mil pesos no no más lo que lo cortó más lo interese que se lo abrió por la gestión por lo tanto ahora abro otra cuenta de los incobrables de los incobrables ¿qué es lo que hago? abono la plata acá pero esa plata ¿a dónde va a echar? pero ya no no voy a aceptar efectivo por lo tanto la plata ahí está a la caja a la caja ahora los 100 mil y pongamos intereses cobrados y aquí como es una cuenta de ganancia le coloco ahí 10 mil un porcentaje 10% 10% ¿se entendió el juego contable? si pero me marea un poco cuando pasa la vacuna para el orden tiene que ser exacta la exacta pero ahí cuando el banco le ponen 200 en pesos ¿no le queda viviendo 200 en pesos? no era el mío pero no ¿pero no está? si porque el banco lo recibe para vacunarlo pero como no hay plata ¿qué es el tercero? usted lo devuelve a ti no va a tener no, tope así que no lo ha sido ah, se cuenta para que no tiene eso dinero la cuenta queda tal cual antes que ingresar claro, queda tal cual te rebaja el saldo que tenía tenía un saldo acá fundado ¿cuánto del litro? cuenta chica de fecha ¿cuánta de la cuenta del libro banco? un libro de banco chica de fecha lo deposito a la cuenta corriente tengo que sacarlo de acá sacarlo de cero aquí está ahora el banco no tiene plata por lo tanto usted devuelve el cheque ahí está usted ahora en su cuenta corriente tiene cero cero yo recibo el documento le ingreso a una cuenta ahora la cuenta incobrable porque me quedo pendiente entonces tengo que no tengo la plata no tengo la plata por lo tanto ahora sí perseguí a los muchachos mandé a los cobradores o bien los van a la casera a depositar el mismo cliente te voy a pagar el cheque ya te lo tienes que pagar con efectivo así que pasa ahora abono la cuenta incobrable porque ahora recuperé la plata queda en cero la cuenta incobrable y abono la plata cuando me lo vay los 120 pesos en efectivo a la casa porque son una cuenta de activo y cobranza ciertos intereses cobrados que es una cuenta de ganancia porque estoy cobrando intereses se va a montar a la vez ahí vamos a ver después esa plata que ya en los 11.000 sino que pasan a ser 110.000 pesos yo no puedo llegar a la hora de tirar la cuenta corriente el banco o al libro de banco no al libro banco no al libro banco no estos 10.000 pesos quedan acá no van a ir por allá estas quedan acá por eso la cuenta la contabilidad tiene activos pasivos pérdidas de ganancia pasa a ganancia pasa a ganancia ya ahí estaría más o menos cómo juega el banco cómo se juega la contabilidad ¿cuánto hay que ver ya? 10 palabras 9 debe ser clara otro concepto clara debe ser clara ¿qué significa eso? que la la información ¿cierto? tiene que ser entendida por todos los miembros de la empresa claro la cuenta caja sabemos cómo funciona la cuenta caja la cuenta mercadería sabemos cómo funciona la cuenta mercadería no debe inventarse nombres que no se conozcan porque le voy a colocar a una cuenta contable le voy a colocar artículo 60 ¿qué es lo que es artículo 60? independiente que esté al debo a la vez creo que es un pasivo una pérdida una ganancia creo que es artículo 60 y simplemente el artículo 60 por favor es la cuenta es la cuenta dispuesta ¿no? pero no tanto en vez de colocar artículo 60 le coloco IVA débito fiscal o IVA crédito fiscal dependiendo qué tipo de IVA si IVA compra o IVA venta pero no colocar el artículo 60 un nombre que yo se me incluyo por eso tiene que ser la contabilidad tiene que ser clara ¿ya? debe ser entendida por todas las personas que trabajan en la empresa ¿ya? no deben ser nombres que no se entiendan porque no saben de dónde vienen incluyendo personas que no pertenezcan a la área de contabilidad porque un técnico o una persona que no está en el área claro no es igual una persona que aunque no tiene el área ustedes no son contables pero por favor van a tener a cargo de analizar un balance un ejemplo no sé si a todos le llegó la carta de la ISAPI a mí me llegó y hay un yo conozco creo que es un UF que se refiere pero hay un valor que se llama D.A no tengo idea qué significa D.A es que podría ser el valor actualizado ¿no? puede ser que la ISAPI es que la ISAPI haga una devolución de excedente ya no le cobraron más de lo que correspondía dentro de lo que uno le cobra de los porcentajes que uno paga muchas veces la ISAPI te devolvió el dinero ¿cierto? no si era la carta donde estaban adecuando la nueva ley que era la de la ISAPI debe ser que a lo mejor están corrigiendo algún corrigiendo algún porcentaje porque hay personas que han llegado de vuelta cuando yo estaba en esa realte me llegaba porque yo pagaba todos los meses la imposición pero qué pasa es que a veces se pagaba más de lo que correspondía entonces me llegaba un excedente de vuelta ¿ya? eso puede ser algún ajuste un ajuste por parte de la ISAPI no me ayudaría si corresponde o no lo responde ¿bien? bueno recién hablamos aquí también de ser económica ¿ya? es claro que se ha entendido por todo el personal que trabaja en la empresa o incluso de afuera cualquiera ya debe ser la contabilidad debe ser clara económica en el sentido de que sirve para efectos que no debe no debe tener mayor costo el costo que mantiene la contabilidad debe ser bajo ¿ya? económica por ser una persona puede llevar hoy día la contabilidad ¿ya? como dos personas ¿podrían repetir de los conceptos? la contabilidad la contabilidad la contabilidad sea bajo no se produzca un costo alto un contable o dos contables más que hay que pueda haber una persona de su servicio o que lleve la información y de entrar datos ¿no es cierto? y la contabilidad se va a dar gracias a un computador solo ¿no es cierto? como tenemos hoy día es más económico que antes en el sentido que hoy día la contabilidad de factura de compra y venta la lleva al servicio impuesto interno lo tiene que pagar sin costado o sea el contador se paga para 100 años para cuadrar todo pero el ingreso lo lleva a servir impuesto interno ¿ya? o sea el aspecto debe ser barata económicamente para la empresa correcto debe ser no debe tener un exceso de gasto costo ¿verdad? de gasto más que costo más que costo de gasto para que no produzca gasto porque hay que tener diferencia entre costo y gasto hay una diferencia la parte de cuánto está la parte cuando hagamos costo vamos a ver que decir costo decir gasto hay que tener diferentes pues usted dice que debe ser uno o dos contables para la empresa para que no produzca mayor gasto claro correcto también tenemos que tiene que ser verdadera ¿cuándo te viene? verdadera y fiedadina ¿ya? tiene que ser verdadera y fiedadina o sea la información no tiene que estar arreglada podemos decir si la factura de sentido que tiene una factura de compra de activo fijo se registre como activo fijo tiene una compra de activos circulantes a mercadería se registre como circulante eso se refiere a usted en el término común que no debe estar malguiado ¿cierto? no debe ser adulterada ¿cierto? verdadera y fiedadina o sea que la información que está en la parte contable si yo tomo veo me pasó en la adultería también cuando se hacía con facturas de papel resultó que me tocó hacer una auditoría y encontré una factura de compra ¿ya? que eran 300.000 pesos ingresaba al sistema por 3 millones o sea estaban evadiendo impuestos pero no estude las facturas de compra rebajan impuestos para pagar supongamos yo vendo yo vendo ¿cierto? vendo un millón de pesos durante todo el mes vendo un millón de pesos y es el total del impuesto supongamos el impuesto no el total de los mercaderías el impuesto pero si tengo facturas de compra las facturas de compra supongamos 500.000 y facturas de compra ¿cuánto le pago al fisco? solamente 500.000 nomás la diferencia porque las facturas de compra amortizan el pago de las facturas de venta ¿ya? amortizan el pago entonces yo a fin de mes pago 500.000 nomás de impuesto nomás porque tengo facturas que me amortizan en cambio acá es un grado si yo tengo registro vendí 5.000 y esas facturas quedan de 300.000 un grado ingresaron por 3 millones pago de impuesto o no pago de impuesto no pago de impuesto ¿y esa de esta? la cualitación es más alta que la compra ¿y esa de esta de 2 millones de esta se quedan para fin de año o ya desaparece o al próximo momento? esto aquí se paga cero porque sale contrario menos menos 2 millones ¿y esos 2 millones de más? quedan como excedentes ¿pero para cuándo? ¿a fin de año o al próximo momento? no hay más no, los 22 la persona evadió el impuesto ¿pero eso quedó como perdia? hay una evolución del fondo ¿no? el pago mensual pago mensual pero por el próximo mes igual tengo que volver a pedir factura de compra si, por eso 2 millones ya los perdí no, no los perdió sino que ¿qué es lo que hizo? el fisco perdió porque la factura era de acá en su campo era de 300.000 pesos la factura era de 300.000 pesos por lo tanto tenía que pagar 700.000 pesos en impuestos ¿entendido? se entiende ¿no? 1.000.000 de pesos por venta 300.000 pesos por compras pero aquí va a sentir la diferencia ¿cierto? los 700.000 pesos es lo que le corresponde a la empresa pagar 700.000 pesos en impuestos ¿pero qué hicieron? ¿es saber? la factura de 300.000 ingresaron por 3 millones por lo tanto 2 millones de excedente que no se paga impuestos que perdió ahí el fisco ¿qué pasó? la revisión si vamos y revisamos a la empresa como nos programé encontramos que la factura que era por 300 estaba por 3 millones por lo tanto está evadiendo impuestos o sea hay que declararlo error de tipeo pero ¿qué pasaría si de repente tengo que pagar un millón de pesos mensuales y de compra hago 3 millones de pesos de IVA esos 2 millones de diferencias ¿me entiendes? ¿dónde lo meto? ¿qué hago? no pues excelente el fisculario va a decir en vez de decir 2 millones más 2 millones a pago va a decir menos 2 millones ya pero no me sirve para el otro mes ese IVA no entonces tengo que técnicamente tratar de facturar como algo parecido al IVA de este mes y el otro lo tiro para el otro mes ¿me entiendes? así para no estar pagando IVA tanto IVA mejor dicho tanto IVA sí pero hoy día es más difícil poder evaluar la dirección pero ahora es más difícil que evadir IVA ¿por qué? porque ahora es automático lo hace el sistema bueno yo genero una guía de compra y inmediatamente me rebaja la IVA y si hubo una guía de venta me aumenta la IVA no le digo al que estoy comprando la cuestión hambre de factura perdón ¿me entiendes? ah pero eso ya es un arreglo con el que me provee pero recuerde que si le hacen una auditoría pongamos al proveedor ya pues a ti en la cuenta mercadería va a haber un desbalance ya usted en la bodega pongamos más lo que tenga afuera suman 5 millones de pesos y usted el impuesto tiene menos porque va a volver entonces ¿qué va a hacer? aquí hay una evasión de impuestos vamos revisando todas las facturas realmente si ¿dónde está? o esa falta hay más mercadería de lo que dice la contabilidad la mercadería dice que tiene que haber 5 millones de mercadería pero hay 6 la revisión puede pasar eso ¿de dónde está la factura de aquí? ¿de dónde sale esta mercadería? ¿cómo la compró? y ahí empieza la evasión de impuestos y vienen las multas por supuesto y si es reiterativo puede subir si es reiterativo puede subir la pena de cárcel de 3 a 5 años ¿ya? en el término medio de 3 a 5 años en términos medios y si ya es muy alto el nivel de evasión parte de 5 años a 15 ¿ya? tributaria tributaria un día la semana ¿cómo se determina? ya ¿cantuchos hasta 9 y media? ¿dónde está? 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 ¿dónde está?